Hola a todos, preciosas y preciosos. ¿Cómo están? Soy Kiki. Bienvenidos a este video de relajación y sonidos. Escucha esta sesión cada vez que te sientes estresado o que necesitas motivación. Si sientes ansiedad, esto te va a tranquilizar y te va a ayudar a dormir. Espero que disfruten de estos sonidos y que me hagan saber cuáles son los sonidos que les han gustado más. Vamos a empezar por un sonido que me encanta, el sonido de los pinceles. Tengo varios, de varias dimensiones. Algunos grandes, como pueden ver. Y me gusta mucho tocarlos, nada más así, con las manos, para escuchar el sonido tan placentero que producen. Esto nos ayuda con la ansiedad, ¿sabes por qué? Te tuteo ahora, ¿sabes por qué? Si está bien. Bueno, los sonidos nos ayudan con la ansiedad porque cuando sentimos ansiedad lo que en realidad pasa es que no logramos enfocarnos en nada más que cómo nos sentimos. Por eso es importante que te tomes tiempo para disfrutar de las cosas pequeñas de la vida. Ya, nada te puede molestar. Respira lenta y profundamente. Y deja que los sonidos te lleven a un lugar de paz y de tranquilidad. Ahora somos tú y yo y nada más. No te preocupes, todo va a ir muy bien. No te preocupes por todo lo que tienes que hacer, por todo lo que aún no has realizado, por las cosas que han pasado. No te preocupes en realidad, los sonidos te limpiarán y mis palabras te ayudarán a sentirte mejor contigo mismo. Deja que este sea tu momento de relajación y paz. Nada puede molestar tu descanso ahora. Te sientes seguro, protegido. Es una sensación tan placentera, casi como una hipnosis. Sin riesgos, pura y limpia. Abandona todo tipo de juicio. Y mientras te hablo, vas a sentir esas palabras y vas a creer en ellas. Porque te voy a decir cosas sobre ti que te ayudarán a sentirte mejor. Vamos a empezar con un sonido un poco más alto. Quiero que imagines que este sonido es el sonido de unos ángeles enejaulados en estas bolas coloradas. Y estos ángeles en realidad son tus guías. Tus guías, tu sabiduría interior. Escúchalos. Escúchalos. Escúchate a ti mismo. A tus necesidades. Qué quieres hacer. Cómo quieres sentirte. Deja que este sonido te limpie y te lleve a otros lugares. De paz. De felicidad. De paz. De felicidad. De verdad. Que solo tú entiendes. No te preocupes mi amor. Todo va a ir muy bien. sientes que la ansiedad se va se va de ti es una magia la ansiedad ya no puede mas contigo te sientes limpio, feliz, puro eres una persona maravillosa creo en ti relajate y descansa nada te puede molestar ahora yo creo en ti eres tan dulce tu rostro es el rostro mas maravilloso que he visto en mi vida que belleza tienes que belleza increible tienes estoy tan agradecida confio en tus poderes y tu tienes una fuerza que ni siquiera sabes apreciar en su totalidad aun tu tienes que acordarte siempre que vas a poder lograr cualquier cosa no hay limites tu puedes lograrlo todo este sonido son para ti para que puedas relajarte es como una biosis te duermes me escuchas y todo parece mas facil y todo parece mas facil ya no hay preocupaciones ya no te preocupa nada todo lo que tienes que hacer no tiene porque preocuparte sabes lo vas a lograr todo porque si no lo logras tu quien lo lograra eres especial eres especial y mereces ser querido mereces ser feliz te mereces hacer las cosas despacio si apresurarte con felicidad y paz y paz no sigas el ritmo de los demás tu ritmo es perfecto 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 no hay nada que tu no puedas lograr cual es tu sueño? cual es tu sueño? ahora si abre tus brazos y deja que ese sueño venga a ti la felicidad esta en tu camino asi es y asi tiene que ser y siempre sera y ahora te sientes tan feliz tan tranquilo y te estas pidiendo porque me sentia tan estresado antes que me paso yo no soy asi es cierto tu no eres asi te mereces estar tranquilo haciendo las cosas que te gustan y todo lo que no te gusta ya apartalo de tu camino vamos a encender un poco de palo santo en realidad queria hacerlo al principio del video pero creo que ahora es el momento adecuado para ello lo voy a prender con este mechero ya sabes antes yo fumaba cigarrillos y siempre me encantaba el sonido de los mecheros cuando su ruedita gira y ahora voy a prender palo santo y el aire se va a limpiar de toda negatividad de todos los pensamientos negativos y solo se va a llenar de aire limpio energía positiva y buenas vibras asi es asi tiene que ser y siempre sera cierra los ojos imaginate feliz en paz sin preocupaciones imaginate asi y ya te dije que es una magia y que los objetos te hablan y despues de este video te vas a sentir tan tranquilo y lo escucharas cada vez que necesitas ayuda para relajarte yo siempre yo siempre estaré aqui para ti porque confio en ti y se que tus guias interiores siempre te ayudaran no 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 ya ya te dije que la improvisacion es el ritmo de la vida es una verdadera manifestacion de intencion y de amor deja la perfeccion para los que quieran creer en un mundo que no existe la perfeccion no existe Somos seres que tienen que improvisar para ser completos Y la improvisación tiene mucho que ver con los errores Intentar, intentar, intentar Esa es la exclusión Deja a la perfección Eres increíble tal y como eres No tengas miedo de hacer errores De repetirte De escoger y luego cambiar de idea Y escoger otra vez La vida es un espectáculo, una gran obra de arte Y tenemos que improvisar Imagínate que aburrido sería si todos fuéramos perfectos Te tengo miedo a la perfección ¿Qué es eso? Todos los errores son experiencias No son errores, no son cosas negativas Nos llevan a otro nivel de conciencia Nos permiten evolucionar La perfección es algo parado, frío Deja que sigas tus ritmos Todo lo que tienes que hacer Te parecerá más fácil Este sonido Te transmite mucha energía Para tus sueños ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser viajero? ¿Músico? ¿Escritor? ¿Qué quieres hacer? Ahora cierra tus ojos Ahora cierra tus ojos Y cada vez que escuchas los sonidos Inspira Y al mismo tiempo estás inspirando lo que tú quieres O sea, tu sueño ¿Qué quieres hacer? Inspira Es una magia, mi amor Deja que yo sea el director de orquesta de tus pensamientos Casi puedo escuchar la música de tus pensamientos y de tus sueños Sueña Imagina de todo eso Puedes escuchar la música de tus pensamientos Puedes escuchar la música de tus pensamientos Ese es el sonido de tus sueños Ese es el sonido de tus sueños Es una magia ¿Y dónde está la preocupación? Bueno, se fue Ya no está ¿ recht? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Se acuerda ¿Puedes escuchar? ¿Estamos? ¿Tú? ¿De la clube? ¿De la clube? ¿Se acuerda? ¿No? ¿De la clube? ¿Dó? La vida sigue sus caminos misteriosos Todo va a ir muy bien Te sientes tranquilo Nada te puede molestar Nada del mundo Que gran poder tienes Cuanta energía Que fluya, fluya, fluya Todas las pul Puedes lograr cualquier cosa Vas a cumplir con todo lo que te planteas Te aprecio mucho Sé que lo vas a poder hacer De cualquier cosa se trata No hay límites a tus poderes Eres tan especial Te quiero mucho, te aprecio Estoy tan agradecida Porque nuestros caminos se cruzaron Gracias por existir Y ahora ya no vas a tener miedos No los vas a tener, yo no sé Te vas a despertar Y te vas a sentir tan bien Me dirás, Kiki, esta es una magia Como lo hiciste Eres tú, tú eres especial Yo nada más estoy aquí para acordarte de eso No entiendes cuánto amor tienes en tu vida Y dentro de ti Vas a poder con todo Todo va a ir súper bien Eso que te preocupa Solo es algo que te va a abrir más calles Lo vas a lograr todo Ya lo sé Ni me vas a decir Kiki, pero tenías razón ¿Cómo es que tenías razón? Estos sonidos son para ti Escogí todos los objetos mejores para tu relajación Tú, 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 tú Piensas siempre en los demás Pero ¿por qué no piensas en ti? También ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu hermosa persona? Yo siempre me tomaré tiempo para pensar en ti Para relajarte Para ponerte feliz Porque te lo mereces ¿Me oyes? Te mereces ser feliz Pero no feliz Así, sabes, medio Bueno, si estoy feliz No, te mereces Saltar De felicidad Y despertarte Y sentir Que quieres agradecer la vida Por todo lo que te dio Eso te mereces Y yo siempre estaré aquí Para acordarte de eso Mi amor Espero que puedas sentir La energía especial De este video Fluyendo Hacia ti Y ahora un sonido Un poco más fuerte Vital Un sonido que me encanta Un sonido Un sonido Un sonido Y ahora un sonido Estas campanillas de madera son como una celebracion Tu decides lo que quieres celebrar Te gusta este sonido? Te gusta La ansiedad se fue de ti Ya no hay motivo para tener ansiedad, solo te obstacula Y al sentirte tanto querido como puesto en ansiedad Vas a salir a la calle, vas a encontrar gente y te vas a sentir muy bien ademas Y te aseguro que todo irá muy bien Porque te lo mereces Siempre acuerdate de escuchar tus guias Ellos saben lo que es mejor para ti Tu sabes lo que es mejor para ti No te fuerces, no hagas cosas que no quieres hacer Escucha a tu ser interior Que siempre te recomendará lo mejor para ti Y quien sabe, a veces no es la calle mas facil Pero es tu calle Te quiero mucho y siempre te querré Y ahora voy a terminar la sesion con esta campana tibetana Es un instrumento muy poderoso Es un instrumento muy, muy poderoso Y va a limpiarte y llenarte de energia Y te vas a sentir como nuevo Te vas a sentir increíblemente bien Vas a sentir como si Te hubieran echado miel en todo tu ser Así te vas a sentir Voy a hacer unos sonidos Mas ligeros Y luego voy a hacer un sonido mas fuerte Pero te voy a avisar Y en cuanto sientas ese sonido fuerte Te vas despertando Y te sientes bien Te sientes en paz Te sientes alegre Ahí va el sonido fuerte Uno Dos Tres Cierra los ojos y deja que este sonido Vibre en tu ser Otro sonido fuerte Tres Dos Uno Tres Y luego Te vas despertando, sintiéndote bien, feliz, en paz Sonido fuerte, 3, 2, 1 Sonido fuerte, 3, 2, 1 Muy bien, ahora te despiertas Inspira y expira Espero que te sientas mucho mejor Acuérdate siempre de que eres una persona fantástica Te quiero mucho Gracias por ser tan especial Gracias por ser tan especial Gracias por ser tan especial Un beso enorme